Hola, soy Cartor, bienvenidos a un nuevo tutorial. Para este proyecto vamos a necesitar dos madejas de hilo para bordar. Una que será para nuestro color principal y otra para los hilos base y para el corazón. En mi caso yo voy a usar rosa y para los hilos base voy a utilizar blanco. Y para el corazón también. Ustedes pueden utilizar los colores que quieran. Lo primero que vamos a hacer es cortar tres hilos de 100 centímetros y un hilo de 125 centímetros. En total tendremos cuatro hilos. Vamos a tomar los cuatro hilos de las puntas y las vamos a juntar. Una vez que las hayas juntado las vamos a doblar a la mitad. Y como pueden ver el hilo más largo va a sobresalir. El hilo que queda más largo va a estar de frente a ustedes como pueden ver en el video. Y justo aquí vamos a poner un pedazo de cinta. Ponemos la cinta y lo fijamos a la mesa. Como pueden ver aquí sobresale el hilo más largo y vamos a tomar ese para empezar. Vamos a comenzar formando un cuatro sobre los otros hilos. Y la puntada del hilo la vamos a pasar por el huequito que se formó en el cuatro. Y tiramos del hilo. Ahora con ese mismo hilo formamos una P sobre los otros hilos. Y el extremo lo pasamos por el huequito que se formó en la P. Repetimos lo anterior, formamos un cuatro y tiramos del hilo. Y después formamos una P, tiramos del hilo. Seguiremos repitiendo esto hasta que mida 2.5 centímetros o lo que tú desees. Una vez que esto alcance 2.5 centímetros lo voy a despegar de la mesa. Y posteriormente lo voy a doblar a la mitad para volver a fijarlo a la mesa. Y ya está. Aquí como pueden ver todos los hilos miden lo mismo y sobresale un poquito el hilo más largo pero no pasa nada. Tomamos nuestro color principal que en mi caso elegí un color rosa claro. Le voy a poner cinta y lo voy a fijar del lado derecho de la mesa. Vamos a comenzar a hacer el triángulo y para eso vamos a pasar el color principal por debajo de los hilos base que tenemos al lado derecho. Y vamos a formar un 4 sobre los hilos base. El hilo lo pasamos por el hueco que se formó en el 4 y tiramos de este. Ahora vamos a formar una P sobre los hilos base y pasamos el hilo en el hueco que se formó en la P. Tomamos todos los hilos base que están del lado izquierdo y ahora empezamos formando una P sobre los hilos base. Pasamos el hilo por el hueco que se forma en la P. Aquí nos aseguramos que este nudo junte los dos extremos y ahora formamos un 4 sobre los hilos base. Y pasamos el hilo en el hueco que se formó en el 4. Ahora vamos a sacar un hilo base de cada lado. Así que tendremos tres hilos del lado derecho y del lado izquierdo y dos hilos en medio. Empezamos con los tres hilos base que están juntos del lado izquierdo y formamos una P. En esos mismos tres hilos formamos ahora un 4. Pasamos al hilo que está solo y ahora formamos dos veces un 4. Aquí ya hicimos uno y ahora haremos el segundo. Pasamos al siguiente hilo y volvemos a hacer dos veces el 4 en ese mismo hilo. Aquí llevamos uno, tiramos del hilo y ahora formamos otro 4. Pasamos a los tres hilos del lado derecho que están juntos y haremos primero un 4. Tiramos del hilo y ahora formamos una P. Y ahora formamos una P. Para esta siguiente vuelta volvemos a sacar un hilo del lado derecho y un hilo del lado izquierdo. Así que tendremos dos hilos juntos en las orillas y cuatro hilos solos en medio. Aquí están uno, dos, tres, cuatro y en las orillas tenemos dos hilos. En los dos hilos juntos que están del lado derecho empezamos formando un 4, tiramos del hilo y después formamos una P. Aquí formamos la P y tiramos del hilo. Dejamos estos hilos de lado y pasamos al primer hilo que está solo. En este hilo vamos a formar dos veces una P. Aquí llevamos la primera y ahora la segunda. Pasamos al siguiente hilo que está solo y volvemos a hacer dos veces la forma de una P. Aquí llevamos una y ahora dos. Pasamos al tercer hilo y volvemos a formar dos veces una P. Llevamos una y ahora dos. Estamos en el cuarto hilo y formamos dos veces una P. Llevamos una y dos. Ahora en estos dos últimos hilos que están juntos del lado izquierdo formamos primero una P y después un cuatro. Para esta última vuelta vamos a sacar otro hilo y ahora quedarán los ocho hilos solos. Aquí separo el lado derecho y ahora separo el lado izquierdo. Como pueden ver ahora tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. En el primer hilo que tenemos del lado izquierdo vamos a empezar primero haciendo una P y un cuatro en ese mismo hilo. Aquí hicimos la P y ahora el cuatro. Pasamos al siguiente hilo y en este hilo haremos dos veces un cuatro. En los siguientes cinco hilos también haremos lo mismo, dos veces un cuatro. Aquí llevamos uno y ahora dos. Tomamos el siguiente hilo y volvemos a formar dos veces un cuatro. Llevamos uno y ahora dos. Para este siguiente hilo volvemos a formar dos veces el cuatro. Aquí hacemos el primer cuatro y ahora el segundo. Tomamos el siguiente hilo y volvemos a hacer lo mismo, dos veces el cuatro, uno y dos. Para este último hilo haremos un cuatro y una P. Aquí estoy formando el cuatro y ahora la P. Ahora que terminamos el triángulo voy a hacer treinta y tres vueltas de color rosa, aquí irá al corazón y después otras treinta y tres vueltas. Vamos a comenzar con el primer hilo de la derecha y vamos a formar primero un cuatro y después una P. En los seis hilos siguientes vamos a hacer dos veces la P en cada hilo. Aquí hicimos el primero y ahora el segundo. Pasamos al siguiente hilo y formamos la primera P, tiramos del hilo y después formamos la segunda P y tiramos del hilo. Tomamos el cuarto hilo y ahora la segunda P y tiramos del hilo. Pasamos al siguiente hilo base y repetimos lo mismo, formamos dos veces una P. Pasamos al sexto hilo y formamos la primera P, tiramos del hilo y ahora formamos la segunda P. En este séptimo hilo hacemos dos veces la P, aquí llevamos una y dos. Para este último hilo que está en la izquierda vamos a hacer primero una P y después un cuatro. Vamos a empezar la segunda vuelta y en este mismo hilo vamos a hacer una P y después un cuatro. En los seis hilos siguientes vamos a hacer dos veces un cuatro, aquí empezamos con uno y después dos. Pasamos al tercer hilo y volvemos a hacer dos veces un cuatro, llevamos uno y dos. Así hasta que lleguen al penúltimo hilo. Formamos el primer cuatro y ahora el segundo. Pasamos al penúltimo hilo y formamos el primer cuatro y ahora el segundo. Pasamos al penúltimo hilo y formamos el primer cuatro y el segundo. Para este último hilo vamos a formar primero un cuatro y después una P. Y vamos a repetir las dos vueltas anteriores. Para el hilo de la derecha siempre vamos a hacer un nudo 4P, para el hilo de la izquierda siempre vamos a hacer un nudo P4. Para los hilos de en medio cuando vayamos de izquierda a derecha vamos a hacer dos veces el 4. Y cuando vayamos de derecha a izquierda vamos a hacer dos veces la P en cada hilo. Pueden regresar el video las veces que ustedes quieran a las últimas dos vueltas que les acabo de enseñar para que les quede más claro. Aquí ya estoy en la vuelta 33 y vamos a empezar a hacer el corazón. Este es el patrón que vamos a estar siguiendo y ese es el número para que lo puedan encontrar en Bracelet Book. Si ustedes hacen más vueltas o menos vueltas asegúrense que su hilo principal quede del lado izquierdo. Vamos a contar cuatro hilos base. Llevamos tres, cuatro. Y vamos a hacer los mismos nudos que estuvieron haciendo en las vueltas anteriores. En el primer hilo vamos a empezar con una P y después un 4. Pasamos al segundo hilo base, formamos dos veces un 4. Pasamos al tercer hilo base, formamos dos veces el 4. Pasamos al cuarto hilo base y formamos dos veces el 4. Dejamos el hilo rosa aquí arriba y ahora vamos a hacer un cambio de color. Tomamos un pedazo de hilo blanco. Y lo voy a fijar a la mesa con cinta. Pasamos este nuevo hilo blanco por debajo de los hilos base. Tomamos el quinto hilo base y el nuevo hilo color blanco. Y formamos el 4 una sola vez. Dejamos el hilo blanco arriba, tomamos el color rosa, lo pasamos a la derecha y hacemos otro 4 con el hilo blanco. El hilo rosa lo vamos a pasar por debajo de los hilos base anteriores y volvemos a tomar el hilo blanco y el hilo base. Y formamos dos veces el 4 en el hilo base. Ya que terminamos los dos 4 en el hilo base, dejamos el hilo blanco arriba y tomamos el hilo rosa, lo pasamos por debajo de los hilos base. Hacemos una vez el 4 con el color rosa, lo dejamos arriba, bajamos el hilo blanco a la derecha, tomamos el hilo rosa y formamos el segundo 4. El hilo blanco lo pasamos por debajo de los hilos base. Y como estamos en el último hilo, vamos a formar una vez el 4 y una vez la P, que son los mismos nudos que hemos estado haciendo en las vueltas anteriores. Para esta segunda vuelta vamos a leer el patrón de derecha a izquierda. Así que vamos a empezar haciendo un nudo de color rosa. Primero hacemos un 4 y después una P. Ahora el patrón indica cuatro nudos de color blanco, así que vamos a hacer un cambio de color. Tomamos el hilo blanco, lo pasamos por debajo de los hilos base. Contamos 4 hilos base, 2, 4, y tomamos el segundo hilo base de derecha a izquierda y formamos solo una P. Dejamos el hilo blanco arriba, tomamos el hilo rosa, lo bajamos a la izquierda, tomamos el hilo blanco y formamos la segunda P. Dejamos el hilo blanco arriba, tomamos el hilo rosa y lo pasamos por debajo de los primeros dos hilos base de la derecha. Ahora en el tercer hilo base vamos a formar dos veces la P con el hilo blanco. En el cuarto hilo base vamos a formar otra vez dos veces la P. En el quinto hilo base vamos a formar dos veces la P. Ahora hacemos un cambio de color, así que tomamos el hilo rosa, lo pasamos por debajo de los hilos base, tomamos el sexto hilo base, hacemos la P una sola vez, bajamos el hilo blanco y con el hilo rosa hacemos la segunda P. El hilo blanco lo pasamos por debajo de los hilos base y lo dejamos a la derecha. Pasamos al séptimo hilo base y con el hilo rosa vamos a formar dos veces la P. Pasamos al octavo hilo y formamos una P y un 4. En esta tercera vuelta vamos a leer el patrón de izquierda a derecha y tenemos que hacer dos nudos de color rosa, así que empezamos con el primer hilo formando una P y un 4. Pasando al segundo hilo formamos dos veces el 4. Ahora haremos cinco nudos de color blanco, para esto tendremos que hacer un cambio de color. Pasamos el hilo blanco por debajo de los hilos base, lo dejamos arriba y separamos cinco hilos base. Tomamos el tercer hilo de izquierda a derecha y con el hilo blanco vamos a formar un 4. Lo dejamos arriba, bajamos el hilo rosa, lo dejamos a la derecha y hacemos el segundo 4. El hilo rosa lo pasamos por debajo de los tres primeros hilos base y lo dejamos a la izquierda. En los siguientes cuatro hilos base haremos dos veces el 4 en cada hilo. Yo les recomendaría que antes de empezar a hacer esta pulsera mejor practiquen con pulseras más sencillas. Ya tengo una lista de reproducción con pulseras para principiantes para que empiecen con algo más fácil porque esto podría parecerles un poco más difícil. En este penúltimo hilo hacemos también dos veces el 4 y pasamos el hilo blanco por debajo del último hilo base porque ahora haremos un cambio de color. tomamos el hilo rosa, lo pasamos por debajo de los hilos base y hacemos un 4 y una P. Para la siguiente vuelta vamos a leer el patrón de derecha a izquierda y nos indica hacer dos nudos de color rosa. En el primer hilo vamos a formar un 4 y una P con el hilo rosa. Pasamos al siguiente hilo y formamos dos veces la P. Los siguientes cinco nudos van a ser de color blanco así que haremos un cambio de color y contamos cinco hilos base. Pasamos al siguiente hilo rosa. Tomamos el tercer hilo base y con el hilo blanco vamos a formar la P una vez. Dejamos el hilo blanco arriba, bajamos el color rosa, lo dejamos a la izquierda y hacemos la segunda P. El hilo rosa lo vamos a pasar por debajo de los tres hilos base y lo dejamos a la derecha. En los cuatro hilos base siguientes vamos a hacer dos veces la P con el hilo blanco. En este penúltimo hilo también vamos a hacer dos veces la P con el hilo blanco. También hacemos dos veces la P y el hilo blanco lo vamos a pasar por debajo del último hilo base. Hacemos el cambio de color tomando el hilo rosa, lo pasamos por debajo de los siete hilos base y hacemos una P y después un 4. En la imagen de la izquierda les estoy señalando con el rectángulo rojo en qué vuelta vamos. Para esta quinta vuelta nos pide hacer dos nudos de color rosa, así que empezamos haciendo en el primer hilo base una P y después un 4. Para el segundo hilo base vamos a hacer dos veces el 4. En el tercer hilo base vamos a hacer un cambio de color y tomamos el hilo blanco, lo pasamos por debajo de los primeros dos hilos base y lo pasamos por debajo de los dos hilos base. Haremos el 4 una sola vez. Vamos a dejar el hilo blanco arriba, pasamos el hilo rosa a la derecha y ahora haremos el segundo 4 en el tercer hilo base. El hilo rosa lo vamos a pasar por debajo de los tres primeros hilos base y vamos a hacer cuatro nudos blancos. Así que tomamos el cuarto hilo base y hacemos dos veces el 4. Pasamos al quinto hilo base y hacemos dos veces el 4. Pasamos al sexto hilo base y hacemos dos veces el 4. Tomamos el séptimo hilo base y hacemos dos veces el 4. El hilo blanco lo vamos a pasar por debajo del último hilo base y ahora tomamos el hilo rosa. En este hilo base vamos a hacer una vez el 4 y una vez la P. Para esta sexta vuelta leemos el patrón de derecha a izquierda y empezamos con un nudo de color rosa así que vamos a hacer una vez el 4 y una vez la P. Hacemos un cambio de color así que tomamos el hilo blanco lo pasamos por debajo del hilo base y contamos cuatro hilos base. En este siguiente hilo vamos a hacer una vez la P dejamos el hilo blanco arriba bajamos el hilo rosa lo dejamos a la izquierda y hacemos la segunda P con el hilo blanco. El hilo rosa lo vamos a pasar por debajo de los primeros dos hilos base en los siguientes tres hilos base vamos a hacer dos veces la P con el hilo blanco. Ahora vamos a tomar el hilo rosa y vamos a hacer un cambio de color lo pasamos por debajo de los hilos base en el sexto hilo vamos a hacer la P una vez tomamos el hilo blanco lo bajamos y lo dejamos a la izquierda y con el hilo rosa en ese mismo hilo base vamos a hacer la segunda P el hilo blanco lo vamos a pasar por debajo de los hilos base en el séptimo hilo vamos a hacer dos veces la P con el hilo rosa y en el último hilo vamos a hacer una P y un 4 para la séptima y última vuelta vamos a leer el patrón de izquierda a derecha y nos pide hacer cuatro nudos de color rosa así que contamos cuatro hilos base y en nuestro primer hilo empezamos haciendo una P y un 4 en los siguientes tres hilos vamos a hacer dos veces el 4 hacemos un cambio de color así que tomamos el hilo blanco lo pasamos por debajo de los hilos base en este quinto hilo base vamos a hacer el 4 una vez y bajamos el hilo rosa para hacer el segundo 4 el hilo rosa lo vamos a pasar por debajo de los hilos base en el séptimo hilo base en el sexto hilo vamos a hacer dos veces el 4 con el hilo blanco tomamos el hilo rosa lo pasamos por debajo de los hilos base en el séptimo hilo base en el séptimo hilo base vamos a formar el 4 una vez bajamos el hilo blanco y con el hilo rosa y con el hilo rosa hacemos el segundo 4 en ese séptimo hilo el hilo blanco lo pasamos por debajo de los hilos base y con el hilo rosa en el octavo hilo vamos a hacer una vez el 4 y una vez la P y básicamente ya terminamos el corazón así que ahora vamos a continuar con el hilo rosa todas las vueltas que siguen las vueltas que hicieron aquí son las mismas que van a hacer acá en mi caso yo hice 33 vueltas así que voy a continuar haciendo 33 vueltas de color rosa aquí a la izquierda les recuerdo los nudos que tienen que hacer dependiendo a qué dirección van pero si se les olvidó pueden regresar el vídeo aquí como vamos de derecha a izquierda en los hilos de en medio voy a hacer dos veces la P y luego lo voy a seguir con la ciencia la otra esa esa la 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 Y en este último hilo voy a hacer una vez la P y una vez el 4. Vamos a volver a repetir haciendo una vez la P y una vez el 4 y como vamos de izquierda a derecha en todos los hilos de en medio voy a hacer dos veces el 4. Gracias. Gracias. Ya que terminé las 33 vueltas voy a juntar dos hilos en cada extremo y con el hilo rosa lo voy a pasar por en medio de los dos hilos y en esos dos hilos juntos voy a hacer una vez la P y una vez el 4. En estos 4 hilos siguientes voy a hacer dos veces el 4. En estos dos hilos juntos de la derecha voy a hacer una vez el 4 y una vez la P. Para esta siguiente vuelta vamos a agregar un hilo a cada extremo, así que tendremos 3 hilos del lado derecho y 3 hilos del lado izquierdo. Pasamos el hilo rosa por debajo del hilo que acabamos de agregar y en esos 3 hilos juntos vamos a hacer primero un 4 y después una P. En estos 2 hilos siguientes voy a hacer 2 veces la P en cada uno. Tomamos estos 3 hilos juntos y vamos a hacer una P y un 4. Agregamos un hilo a cada extremo, así que quedamos con 4 hilos en cada lado. Pasamos el hilo rosa por debajo del hilo que acabamos de agregar y formamos una P y un 4. En los 4 hilos de la derecha formamos un 4 y una P. Pasamos el hilo rosa por debajo del hilo que acabamos de agregar y formamos un 4 y una P en todos juntos. El hilo rosa lo cortamos a la misma medida de los hilos base. Tomamos el lado derecho y lo dividimos a la mitad, entonces tendremos 2 hilos de un lado y 2 hilos de otro y a uno de estos lados le vamos a agregar el hilo rosa. Los vamos a doblar a la izquierda y una vez que estén así los doblamos a la derecha. Hacemos un nudo normal y recortamos el exceso. Pasamos al lado izquierdo y hacemos lo mismo, lo dividimos a la mitad, los doblamos a la izquierda y esos dos los doblamos entre sí a la derecha. Hacemos un nudo y nuestra pulsera ya está terminada. Así se ven las pulseras terminadas, yo hice 4, tú puedes hacer las que tú quieras. Espero que les haya servido y que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y espero verlos en el siguiente video. Bye! Bye!